¡Suscríbete! Espada y escudo para GBA Perdón por haber puesto esa locura Bueno chicos, el deck que vamos a usar Para jugar con alquiza En esta build Será lo prometido de su deuda El Laval Vamos a usar el Laval Acá todo esto voy a tener que hacerlo A ver, espera, espera, espera Tiene que hacerlo de otra manera, pero bueno Vamos a usar el Laval Que llevamos de primero Llevamos dos quemadores Nos pillamos dos cañones Nos pillamos dos dobles cañones de Maxima Porque no tenemos el Archer, que es el arquero Pero llevamos Dama Laval de la región del lago Por dos Llevamos un duendecillo del bosque de lava Llevamos espíritu de la llama Llevamos guerrero del aumento Llevamos dos resonadores de llama Pero necesitamos del resonador rojo chicos El que tiene defensa 200 Que es de fuego, ese necesitamos Y llevamos una Heimeder Llevamos una Serbia del volcán Y después para poner Como lo teníamos, Ash Y no podemos negar Y voy a poner una 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 Otra Una 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 Valkiria Pero bueno Al final no la puse Y puse este monstruo Que también puede ser bien Porque Guardián de la tormenta de fuego Pues cuando entra Hace lo siguiente Pues Cuando esta carta es normal zumo Tu puedes volver cuatro piros Del deck Del cementerio al deck Y robar dos cartas Nos sirve para reciclarnos Y robar También llevamos dos monster conduction Tres reclinis O sea Tres monster conduction Tres reclinis Esta la llevamos porque De esta manera Llevar la vil esta Podemos llevar con esta O podemos llevar con el Desincro Se lo recomiendo llevar con el Desincro Porque he probado con esta Y podemos matar monstruos Pero No podemos atacar directo Entonces con desincro Estaría bueno Porque Bueno Ustedes saben bien Llevamos un Ray X ¿Cómo se llama esta carta? Se llama Velo de batalla Le vamos a llevar Por cualquier cosa Llevamos Rey X Llevamos tormenta de almas Llevamos polvo de la pluma De las arpidas Llevamos un motor Reconversion Un espíritu del ejército Una olla de la avaricia Y Un entierro Entierro insensato Un burial Y cosas así Bien En el apartado de extra Llevamos Un dragón Quasar fugaz O sea Dragón Quasar fugaz Que cuando entra Pegada dos veces Y puede negar Cartas Después llevamos No encontramos el otro Que es también De cinco De doce Pero llevamos dragón Nova rojo Y necesitamos dragón Explosivo Nova rojo Que se hace con tres tuners Y este se hace con dos tuners Más un dragón rojo Archidemonio Llevamos también El TG cañón de albada Que también es de Con dos tuners O sea Un asíncro Con un otro no tuner Un tuner Con un asíncro no tuner Luego llevamos Archidemonio de dragón rojo Laval mayor Dragut Laval Dragón Laval Asesino Doble Laval TG libraria Sincro fórmula Para hacer las sincronías Grandes de Quasar Y TG Llevamos también Urquiza Flamer Y dos peces Y de tanto tiempo Buscarlo Me encontré Antiguo Deidad de Flama TG habilito Que es de nivel 2 Catastor Y bueno De última Llevamos a Dragón Laval Y ahí estaría Toda la bill Como les recomiendo Pueden llevarla De sincro Así también pueden hacer Algo lindo De hacer sincronías De sincronizar Poner más materiales Y hacer una sincron más grande Está muy bien Vamos al evento De Akiza No lo alargamos más Que esto se va a poner Muy largo Así que vamos para allá Vamos a Con Akiza Ha dormido Bueno Lo vamos a leer acá Nosotros no lo vemos acá En esta parte Un poco la historia de Akiza Es que la está buscando La está buscando Un Hay un Grupo de gente malvada Que la busca quizás Por los poderes Psíquicos que ella solía tener Y cosas así Que era la bruja De las cosas Ahí a fiestas Pero bien Muy bien Acá está Es que veo aquí Bueno Este es el chico malo Que hay que vencer ahora Pero bueno Tranquilos El último calzón Y era porque Bueno Vamos Vale ya Voy a intentar Traer más variado El contenido Así que por eso mismo Es que Estoy trayendo Yugi Y cosas así Y la semana que viene Seguro voy a traer algo Que le he referido A otro juego Así que Y el domingo Chicos acuérdense Que el domingo Vamos a subir Metal Family Vamos a subir Voy a subir Tres capítulos Voy a subir el 2 El 3 Y el 4 Así que Vamos al fin de semana De reacción de Ah Simple De De Metal Family Así que Y Mola mucho Metal Family Así que voy a subir Todo lo que es Metal Family Para el domingo Y bueno Ahora les vamos a mostrar Un poco como es La build En el juego Teleportación En emergencia Muy bien Entra El tuner Que también podemos Llevar la build Con este También podemos Llevar la build Con esa Atributa Entra El psíquico Por efecto Paga 2000 Y ya se piensa Un monstruo Del deck Muy bien Hace 2 Dos copias Sin Nivel No Gracias a Dios Que vamos Vamos segundo Bien Activa Largo Del Mundo Todos los monstruos Reciben Puntos Muy bien Posición de defensa Odio ese campo En serio Odio ese campo Bueno Ahora viene la chica Va a atacar Nomás O sea No va Intentar hacer nada Así que va Va a hacer algunas cosillas Chiquititas por ahí Esto es malo No No tan malo Es porque Si es malo Nos van a pegar 4.000 y monedas Nos van a pegar Y vamos a perder El evento Un contador de flores Cada vez que se pone Un tipo planta Se le pone un contador Y nos van a pegar 3.500 Ay Dios Buena Ahora vamos a los Tomalo Bien Ahora vamos a los Vamos a usar A jeggy Limpiamos Toda la mierda Sincro Nivel 5 Y hacemos Tejil Liberaria Y Así tenemos Más cosillas Que hacer Summono acá Lo ponemos ahí Sincro Nivel 5 Ahí va Ocuparemos Cerca tanto Pero no Sincro Nivel 5 Sería mejor así Ahora vamos a hacer El efecto De Este Muy bien O usamos La carta Mágica De tokens Me cago Me cago Me cago en el En el campo De Akiza Que nos quita Punto a nosotros Eso es lo que más odio 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 De Akiza Pantapájaro Este campo De mierda Nos trae Muchos problemas A nosotros Como somos Tipo Somos Tipo Fuego Los duelos Dobles Son los que Caga a veces Que los campos Solamente favorecen De cosas así Porque le disminuye El ataque A los tipos Fuego Foto Duality Regresa 5 monstruos Roba 2 Bien Si hace el sincro Es partido Necesito Necesito Deshacerme De ese 950 A 850 Los demos 100 Se rompen los 2 No entiendo para que No entiendo para que Es el token De flores Pero bueno Ahora lo va a usar ella Así que De seguro Espero que lo rompa En serio Porque ya me está cansando El campito a mi No, no me gusta el campo Que tiene O sea Me quita muchos puntos De ataque Muy buenas Muy buenas tardes Regravé esto Porque El otro Que grabé Tenía mucho lag Entonces prefiero Y que se escuche Mejor el audio Espantapájaros F Ataca quizá Con tejida liberaria Espantapájaro Y bueno Ahí va Muy bien Muy bien El sonido Está Funcionamiento lento Probable Bueno A ver Denme un Chiquitillo Que creo Que vamos a cerrar Denme un poquitito Ya volvemos Podemos volviendo Uno Jardín de las plantas Bien Battle Vamos con la battle Guerrero A token de flores Y ahora que aprendí A hacer Aprendí lo que hacía El Muy bien A ver si vamos a ir Acómodo Ahí Ahí está Ahora si anda más fluido Se acomoda un poco El El Cuchillo aquí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dar vuelta acá Vamos a quitar Dos contadores De esto El árbol Esto lo que va a hacer Es lo siguiente Cuando descontas Dos contadores Puedes romper una carta Así que Vamos a romper Esa de ahí Y por segunda parte Vamos a romper El puto campo Que metí hasta los Huevos Y vamos a romper A ver yo creo que el campo no Porque A ver si El campo sigue La hosta Rompemos nuestro campo Para recuperar Lo que es esto Le damos un token Acá A la florcilla Le damos un token Muy bien Tenemos 1700 Hacemos summon Creo que no era el Ahora si Ahora si Mira 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 Activamos el efecto De él Vamos a agarrar Y vamos al cementerio 2 Para Para pegar Los puntos de daños Vamos ahí Ahí Vamos a hacer Battle phase Vamos a pegar acá Pegamos ahí Pegamos acá No sé por qué Con el más alto Pero bueno Y ya estamos igualados En el evento de Akiza Estamos muy igualados Así que ahora Vamos a ver allá Se le pone un contador En más y dos En face En la siguiente En la siguiente fase Vamos a agarrar Y vamos a hacer lo siguiente Ahora viene el robo del destino De ellos Le hemos limpiado el campo Eh Mujer A tirada Va a pegar 1700 A ATG Y eso es malo No Nos mata Nuestro TG Liberaría Nuestro bibliotecario Vamos a intentar De remontar Todo esto Porque en verdad No me gusta Como va a la mano Bien Túnel nivel 5 Bien Efecto Estrés Son 6, 7 Sincron nivel 7 Blackrock Bueno Tenemos a Blackrock Efecto de Blackrock Efecto de Blackrock Tromeo un planta Y Buena en posición de ataque Al Monstrillo Pegamos Dos contadores Pegamos Muy bien Senteamos ahí Bien Ahora lo que va a hacer Va a ser O una de dos O parece en modo Sí O es una espantapájaro O es algo Una troquilla Si se pone más ahí Listo A ver ahora Si se escucha mejor Se escucha mejor Y este Sin tratos Vamos a hacer Robamos Me sirve Que hemos removido No me lo creo Que hemos removido Pero bueno Hacemos Summon Activamos El arbolito Le sacamos Dos contadores Destruimos La del fondo Venga Bueno El efecto No teníamos Porque no tenemos Ningún Laval O monstruos Removido De nosotros A ver Que tenemos No No Mejor Traerlo De vuelta Al monstruo Porque te trae Un monstruo Tú puedes hacer Normal summon Y puedes Lavar Un monstruo Laval Obviamente Tras mi caso Bueno Lo que hace Siguiente El cañón Laval Es que Cuando tú haces Normal A este monstruo Lo que Lo que Lo siguiente Hace Si tú Tienes Un Laval Removido Te lo hace Especial Al campo En el Efecto Tú Te puedes Hacer Una Sincronía Y Puedes Es más Rápido Es como Una jugada Más rápida Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No tenemos Efectos Pegamos Con todo Y Pegamos Abajo Efecto De rana No pega Pegamos Y partido Y así Y así Concluye El evento De Akisha Obviamente No tuvimos todo Potencial Laval Pero bueno Ahora que voy a hacer Va a ser mostrarle El potencial Laval En un pequeño Gameplay Más No tan Como este Aunque se vio Un poco Como se usan Las cartas Y cosas así Ahora podemos Terminar el evento Laval Y vamos a hacer Un duelo Para empezar El evento De Jack Atrás Así que Hemos ganado El evento De Akisha Ay como la amo Aquí Aquí es la chica Que me gustó Ganamos De Fox De Fox Derrotamos A las Malvadas Fuerzas Del movimiento Arcana No cedí No cedí Ante la desesperación Que divide Que Dibet Dijo Que aún Ay bueno Ay fuera No sé Y eso fue Gracias a Que estabas Conmigo Conmigo Siempre voy a estar Contigo aquí Así que Pues bueno chicos Aquí Ya quizá nos da El complejo Tal tal Dice que un par De cosas lindas Que somos Super guapos Y Ajá Sí Bueno Vamos a Después esta partecita Ya la cortamos Acá Bien bonita Y nos dan El Dragón 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 Flor lunar Para el mundo De Atlas Haber terminado Ya el de Akisha El de Akisha Yo soy Así que ahora vamos Con Jacksacklet Atlas Uno de mis personajes Que me gustó También Yo soy Está bueno También Creo que La mejor Historia Aunque El final Como que la cagaron En el campeonato Pero bueno Bueno chicos Acá estamos A Jacksacklet Que nos da La bienvenida De cosas así Yo no voy a hablar No voy a leer mucho Porque no me gusta leer Mucho esta parte Y cosas así Es medio de tediosa Así que pues nada Ya tenemos a Jacksacklet De usted a lo mejor Quiera leerlo Y yo estoy pasándolo A 500 Que es nuestro polo Pero bueno Este ya Este ya Es el bonus De Jacksacklet Para empezar ya El duelo Y cosas así Ahora lo que vamos a hacer Tenemos un segundo Creo que vamos a poner volumen Muy bien chicos Haría una pelea Contra Yusei El loco de la sincronía Pero no gracias Porque Porque en verdad Este chico Utiliza muchas sincros Y es mucha edición Como mi celular De grama baja Tengo que cortar Muchas partes Porque se me la queda Una banda El celular Así que Vamos con Kiryu Kusumi Full enemies Satellites Bien Vamos acá Hacemos el pequeño gameplay Para empezar Allá Con el evento De Jack Atlas Así que Vamos para allá Demos un segundo Que se tiene que arreglar esto Y la vamos a bajar un poquito Porque también no grumpo Porque si no se va a saturar mucho Ahí está bien Yo creo que ahí está bien Así que Vamos a ver Ahí está Ahora sí Ahí está Ahora sí El duelo No vio Vamos a comenzar el duelo Vamos a mostrar La formalidad Y la La bicentralidad Que tiene Laval Acá con todo la Dale Y si nos perdemos Pero vamos un segundo Igual Vamos ahora Vamos a mostrar Todo esto Lo que es Laval Todo el poder Laval En su todo aspecto Bien Nos tocó Una mano Muy Muy buena Así de corto Robamos Se nos toca Bien 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 De primero Lo que vamos a hacer Va a ser esto Vamos a hacer Normal Al Al Laval Cañón doble Con el efecto De cañón doble Vamos a tirar A la doncella Ahí Que es Laval Y después Vamos a tirar Aquí A esta Que es Piro ¿Por qué vamos a hacer esto? Para que con esto Nosotros En el siguiente turno Cuando nos toque A una doncella La vamos a tirar también Para que se active El efecto de ella Y podamos hacerlo Jaime Lo que hace Jaime Es que cuando ya está En el cementerio Tira Lavales Al cementerio Y nos sirve Porque eso es como Un acelerador Que tenemos para el Laval Tenemos acá ya Nuestra Reckoning Que la vamos a cuidar Con todo nuestro corazón Para atraer los monstruos Lavales de nivel De defensa 200 Muy bien Y vamos para allá Vamos para allá Vamos ahí Acuérdense que La recetilla que puse Está en la primera parte Del video Así que Bien Vamos para allá Nos sirve Vamos a hacer especial Acá Vamos a remover Esto ahí Y vamos a hacer especial Acá Al señor de la flama Espíritu de la flama Se hace Desterrando Un monstruo Se hace especial Y como tenemos Para hacer Desterrando Monstruos Está mejor Tenemos Siglo Universo 7 8 9 10 11 Mostría que haber tenido A mi A mi doblador de estrella Pero creo que no lo he metido En esta vil No lo he metido Así que De seguro Eso me pasa por Pendejo Porque un dragón Deborado de estrella Negamos muchas cosas Y me olvidé Que acá si se puede hacer Pero bueno Son 5 Altas Si Son 5 Altas Porque este mazo Va como escalando En tema de sincronías Así que Está muy bueno Está muy bueno Vamos allá Vamos allá Y terminamos En la siguiente Ya si vamos a A sacar un par de monstruos De él Y vamos a poner Un monstruo más fuerte En el campo Cuando haga toda La convocación Es él Vamos a Ahora tirarnos Red Aking Y vamos a Para hacer esto Uff Mira que Está bueno Pero vamos a hacer Sincron nivel 7 Vamos a hacer acá Sincron nivel 7 No pasa Te vamos de vuelta Al cosillo Ahí va Sincron nivel 7 Tenemos Nuestro señor De las flamas Ahí 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 va Oye Acá tenemos Señor de las flamas Bueno Antiguos Divinidad de las flamas Vanillamos Una carta del cementerio Ahí Ahí Y ahí Y tenemos 3200 de ataque Y ahora Tenemos Todas las oportunidades De atacar Pasó una moto Y no quería Que se escuchara Tanto ruido Pegamos 3200 abajo Si por alguna razón Nos llegan a matar A nuestro Señor Acá Tiene defensa 200 Así que lo podemos Traer con Recreaming Que trae Mostra de defensa 200 Y podemos Rearmarnos Así que Estamos a full Ya está todo Esperado Ahí Al toque Robo del destino Acuérdate que En el capítulo De De recetas He dejado el link De descarga En los primeros capítulos El primer capítulo No El primer Primera subida De recetas Así que Está todo ahí Así que Genial Vamos para allá Robamos Tenemos a quemador Quemador lo que hace Es especial Cuando hay 3 monstruos Lavales de diferentes Nombres en el cementerio Por el momento No tenemos monstruos Lavales Pero vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer acá Summon Especial Desterramos Al espíritu de llama Ponemos especial Hacemos Atributo Atributamos Al Laval Entra el Laval Hacemos Sincron nivel 8 No Con esto vamos a pegar bien acá Tranquilos No hay que alterarse Esto ya es partido hace rato Así que Quería activar el Quasar Pero bueno Ya que Acá Tengo ganas de activar el Quasar Y quiero ver si podemos sacarlo Pero Como que no viene reclining Y cosas así Y nada Pues chicos Atacamos partido Y esto es Laval Si Tienes a veces La suerte Que te toque Monster Conduction Y otras cosillas más Vas a ver que el mazo es muy acelerado Y cosas así Y ya está bueno Está bueno Obviamente Es lento si no tenés Motor Conduction Es lento si no tenés reclining Pero bueno Bueno chicos Sin más ni más Esto ya sería el evento Y entrada Y entrada al evento De Jack Y cosas así Para recomendarme alguna Alguna receta Que quieran que haga Pues déjenme en los comentarios Como siempre Y nada pues chicos Pórtense mal Y pasen brain Y si se porta mal Invitan Suerte Y los veo el domingo Con Metal Family Y ya estáis